¡Ya escucha Olímpica Estéreo! Bueno, ella quedó sorprendida. El primer día que yo llegué, me puso a prueba una semana. ¡Sí! Coge aire. Y de la semana, se fue alargando a dos. Y de dos, a tres. Y de tres, quédate y baila en la Copa Davis. Luego de la Copa Davis, quiero que estés en el Super Bowl. Me ayudó muchísimo con la visa. Fue un poquito demorado. Y fue a pasar diciembre con ella. ¿A dónde allá? En Miami. Bueno, todo está en la energía. En la energía, en lo que tú transmitas en un video, en todas partes. Tu carisma. Yo soy muy alegre. Soy muy extrovertida. No me quedo aquí. Miren, yo les digo una cosa. Yo no he dormido desde la Super Bowl. No he dormido. Tengo dos días sin dormir. Solamente he dormido dos, tres horas. El baile no es un hobby para mí. Es mi pasión. No bailo simplemente con los pies. Bailo con el corazón. Y es lo que transmito en cada show, en cada video, en cada momento, en la calle, en cualquier lugar. Cuéntenos esa experiencia de estar en uno de los eventos más vistos en el año. Bueno, de tantas personas, no es como estar en el Estadio de Barranquilla, el Metropolitano. No. Esa vía el triple. Ya se pueden imaginar todos con los celulares arriba. Televisión aquí, Colombia, América. Los nervios. No. Ansiedad de comenzar, de darle a toda como lo pudieron observar, apreciar. Shakira y todo el equipo de Shakira de Bailarines, apenas tocamos esa tarima. Fue grito, emoción, con toda, ánimo, nada de nervios, porque ya estábamos muy preparados con tantos ensayos que ya habíamos tenido. ¿Cuántas fotos se hacen, por ejemplo, al día? Todos los días. Todos los días. Nueve horas. Nueve horas. Justo. Nueve horas. El 21 de octubre del 2019 fue el primer día de clase con Shakira, que no me la podía creer. Me la tenía que creer porque, bueno, tenía que estar yo firme y enfocada. Claro, enfocada en lo que estaba haciendo. Ya tenía muchísimas ideas. Lo que tenía era hacer la canción, eh, perdón, colocarle la música a la champeta. Eh, ya me pidió champeta, pero le estaba buscando cuál. La que a mí más me motiva y me emociona ha sido el Sebastián, que ya tengo como dos, tres videos con esta canción, con esta música. Ella cuando la escuchó, bueno, al principio con lo que es, primero está aprendiendo los pasos. Luego, cuando ya tienen pasos y sienten la música, me dicen, esta canción me encanta, quiero que estén al Super Bowl. Y así fue. La editamos, la persona que le edita las pistas a Shakira. Yo estuve con él, bueno, vamos a hacerlo así, asado, así, así. Y vieron que en el Super Bowl fue el Sebastián, pero un poquito. Sí, sí. Eh, mezclado con la canción de ella. Exacto. Con el Waka Waka. Ajá. Wow, eso fue espectacular. Cuando ella me dice, quiero esta canción. Dios mío, la gente se va a morir porque a mí me preguntaban, ¿qué es lo que van a bailar? Además, la champeta. La champeta se baila con olímpica estéreo. ¡No te lo dice Miss Dani Campos! ¡Vamos! ¡Epa! ¡Mis! ¡Vamos! ¡Epa! ¡Vamos! ¡El pase que más le gusta a Shakira! ¡Bien, bien! ¡Ay, ya se lo aprendió! ¡ai, ya se lo aprendió! ¡Esa! ¡Olímpica estéreo! ¡Es la California aquel seguro de la rokujilla de Madrid! ¡¡Vamos! ¡Es la California aquel inferior nuestro campo! ¡Dilde! ¡Alicia gr Diego, hasta España!